Se estima que al menos mil compatriotas se encuentran en el punto cero entre Costa Rica y Nicaragua, a la espera de respuestas de la administración de Daniel Ortega, para que les permita ingresar al territorio nacional. La situación de estas personas ha preocupado a organismos de derechos humanos. Estamos golpeados por la Policía Nacional de Nicaragua, que han intentado conversar con ellos para poder cruzar, ejerciendo su derecho al poder salir y retornar al país. Y en estos momentos están varados acá, como pueden observar. Nosotros como colectivo de derechos humanos nos hemos pronunciado, hemos hecho un llamado y estamos haciendo las gestiones para que se pueda coordinar el ingreso de las y los nicaragüenses. El Estado de Nicaragua sigue violentando los derechos humanos en el país. El Estado de Nicaragua sigue dejando nada más un discurso que decía que este problema se estaba resolviendo y ahora lo estamos visitando in situ, de que el problema aquí están los nicaragüenses en esta zona. Exigimos al Estado de Nicaragua que inmediatamente permita entrar a los nicaragüenses que se encuentran acá sin dormir, sin bañarse, sin poder hacer uso de sus necesidades, sin tener el derecho a la salud, a la alimentación. Yo vine el día martes aquí y pues de una vez no me dejaron pasar a Nicaragua. Yo le pregunté a la señora de migración cuál era el motivo por el cual no me dejaba pasar y veía ya a varios compatriotas aquí hacinados. Entonces su respuesta fue que porque nosotros no teníamos un documento, quisiera contar que éramos negativos ante el COVID-19. Entonces yo le expuse, si usted dice que lo que usted ocupa es la prueba porque no viene el MINSA y nos hace el examen, entonces dice no, es que esto no es así, tienen que esperar. Del lado de Nicaragua lo que hay es secretismo y asedio del personal estatal a quienes pretendan ayudar a realizar gestiones en pro de los migrantes. Nosotros hoy quisimos aquí hablar con la autoridad migratoria, sin embargo ese silencio sepulcral siempre lo ha caracterizado a este gobierno y a sus funcionarios. Recordemos que ellos se deben a la constitución política, recordemos que se deben al pueblo, que con nuestros impuestos les pagamos los salarios y no es posible que el pueblo siga sufriendo todos estos abusos y a sus medios de parte de este gobierno y de estos funcionarios que se arrogan ese derecho de maltratar y sotear la dignidad de los nicaragüenses. Te decía que es una doble moral la de las autoridades. Hace tal vez tres, cuatro días habían caravanas, habían actividades políticas partidarias donde aglutinaban una gran cantidad de gente. Pero a los nicaragüenses que tienen todo el derecho de ingresar, no les permiten ingresar por supuestas medidas de prevención de la importancia del coronavirus. Entonces, esta es una situación de doble moral, un discurso inconsistente y racional, diría yo. Pero así estamos en este país, ¿verdad? Nosotros como Organización de Derecho Humano estamos acá, solidarios. Marcos Medina, Noticias 12.